Bienvenidos hermanos y hermanas, hemos escuchado la Palabra de Dios y quiero invitarlos a que reflexionemos en lo que el Evangelio de San Marco que acabamos de proclamar y de escuchar Quisiera picarme en tres aspectos que menciona este párrafo del Evangelio En el seno apostólico, en el escándalo y en la radicalidad contra este párrafo que debemos tener todos los discípulos del Señor Incluso toda la humanidad, radicalidad contra el Padre Fijémonos en el primero, el celo apostólico Porque como miembros de la Iglesia debemos entender nuestra condición de hijos de Dios y discípulos misioneros El Evangelio comienza diciéndonos que Juan le dice al Señor Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en su nombre y se lo prohibimos Una actitud que muchas veces nosotros repetimos, solo nosotros, solo mi grupo, solo yo, solo esta situación Y nos olvidamos que la cercanía con nuestro Señor Jesucristo no puede ser exclusividad Porque nuestro Señor Jesucristo se abre a todos, a todos sin excepción Al pobre y al frío, al sabio y al ignorado, al justo y al injusto A quien está en el estado de gracia y al pecador Y cada uno de nosotros estamos llamados precisamente a ser misioneros en nombre de nuestro Señor Jesucristo Por nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesucristo Ningún grupo es exclusivo Y a veces cometemos ese grave error de considerarnos como los únicos, como los mejores Y con los mejores Y con la exclusividad como algunos medios en algunas ocasiones sobre Él El corazón amoroso de Dios es abierto para toda persona Y todos podemos, desde nuestra condición, desde nuestra situación, hablar de Dios y llevar a Dios a los demás El documento que aparecida que el Santo Padre proclama y enseña y pide a donde quiera que va Nos habla, nos habla precisamente de esa condición de discípulos y misioneros y de esa universalidad Del amor de Dios y como todos y cada uno de nosotros debemos ser portadores del amor misericordioso de Dios No se lo prohíban No se lo prohíban porque el que habla bien de mí no podrá hablar posteriormente y el que no, el que está conmigo no puede estar conmigo Lo importante es que cada uno de nosotros nos preguntemos Dios, ¿de qué manera debo ser misionero hoy, aquí y ahora? No más adelante, no dentro de los años ya ¿De qué manera puedo ser yo misionero y misionera en mi familia, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi trabajo? Para que yo también hable del Señor y vea a conocer el misterio misericordioso del amor de Dios hacia los demás Y hacia todos Nuestro Señor Jesucristo le responde de esa manera a cual no se lo prohíban Al contrario Y por eso escuchábamos en la primera lectura tomada del Hijo de los Reyes ¿Cómo también Moisés a su suegro le dice no? ¿Crees que yo me voy a poner celoso porque otros hablan de Dios o porque Dios les ha conectado a otros el hablar en su nombre? No Ojalá todo el pueblo fuera profeta La rivalidad humana siempre es celosa La rivalidad humana lleva a crear ritmos cerrados La rivalidad humana destruye la unidad La rivalidad humana Y la voluntad de Dios es que todos formemos una iglesia quieta y plena de amor Porque su fundador y su guía es amor Por eso Por eso Que nuestro ser apostólico No sea Un ser humano Egoísta Sino verdaderamente apostólico Ocupados y preocupados De que todos Recibamos la palabra de Dios Y a la vez Todos la expandamos Y la demos a nuestra A veces las comunidades apropiadas Se cierran a un grupo de personas que no permiten el ingreso de otras Y se van envejeciendo las actitudes, los comportamientos, los proyectos pastorales Precisamente porque nos olvidamos que todos somos destinatarios del amor y de la misión de nuestro Señor Jesucristo en la vida de la creación El segundo punto, el descarga El Señor Jesús dice a sus discípulos Que hay aquel que escandalice a un hermano Que más le valdría de colgar a una piedra de molino al cuello y lo arrogaran al mar Traducido sería Traducido sería Le salen más palabras de esta manera Y esta es una realidad El sacerdote, el padre de familia, el profesionista Todos estamos expuestos a enseñar doctrinas contrarias, actitudes erróneas, incoherentes o bajos Totalmente reprobados Y nuestro Señor Jesucristo advierte Que escandalice Que escandalizar Es una situación grave Y la piedra de molino se hunde porque son muchos tipos Y a cada cuello de la persona no tiene posibilidad Hay escándalos pequeños y escándalos grandes Hay incoherencias pequeñas y mayores Hay malos ejemplos Hay malos ejemplos Pero afortunadamente hay malos Y así como todos estamos llamados a vivir la experiencia del amor de Dios y manifestarla También todos estamos llamados a cuidar De que no haya escándalos Ni malas enseñanzas Ni malos comportamientos En la vida eclesial Y en la vida humana De ahí la importancia De formarnos De formarnos De educarnos Conocer Verdaderamente La voluntad de Dios Porque a veces En nombre de Dios Encerra doctrinas Totalmente Contrarias A lo que Dios Nos quiere comunicar Y el escándalo hacia los pequeños Es intolerable Es intolerable Porque No es justo Enseñar Lo que no se debe enseñar Ni vivir Lo que no se debe enseñar Y el escándalo El origen del escándalo Es hacer lo que no debemos hacer En todos los casos En toda materia En toda forma El tercer punto Del que nos habla El evangelio Es la radicalidad Contra El pecado Si tu mano Si tu pie Si tu ojo Te es Ocasión de pecado Córtatelo Sácatelo Pero No pierdas La entrada al reino de Dios Hoy en día Hoy en día Parece que se pierde La conciencia Del pecado Ya nada es pecado Ya nada es malo Todo es permitido Vive tu vida Lo que quieras Sé feliz No importa que hagas La dignidad humana En ti o en otra persona Esa puede ser La enseñanza De alguna O algunas personas Pero no es la De nuestro Señor Jesucristo La del Señor Es la del amor Es la del perdón Es la de la corrección Es la de portarnos bien Estamos cerca Del año De iniciar el año De la misericordia Donde la iglesia En nombre De nuestro Señor Jesucristo Nos está invitando A reconocer Nuestros distintos Errores Y corregirlos Hay que reiniciar Nuestra vida de fe Nuestra vida de amor Y sobre todo A establecer Ese camino De la verdadera felicidad Está terminando Está terminando El congreso mundial De la familia Y el Papa Ha recordado cosas Tan sencillas Tan fundamentales Y tan importantes Como es La familia Voluntar de Dios El mismo Señor Jesús Hizo Hacerse hombre Y nacer en una familia Y nos ha dicho que Una sociedad fuerte Una verdadera sociedad Una sociedad De valor Una sociedad justa Se tendrá En la misma medida En la que Se forme Por familias Bien integradas Y familias Bien formadas Y familias Responsables Qué importante es Que cuidemos Nuestra familia Que se cuide a la niñez Que se cuide a la juventud Que se le impundan valores Y que sepan Para distinguir Lo bueno Y lo malo Qué importante es La tarea De los padres De familia Que incansablemente Deben luchar Por hacer de sus hijos Personas En toda la extensión De la palabra Con criterios Con una Gran capacidad De discernimiento Y sobre todo Con fe No saquemos A Dios De nuestras familias Él Ha creado La familia Ha bendecido La familia Quiere vivir En nuestras familias Dejemos De un lugar Un lugar Donde Él siga bendeciendo Conduciendo Y guiando A nuestras Nocias familias Porque Precisamente Así Podemos Entender La opción Radical De seguir A nuestro Señor Jesucristo Y ser verdaderos Misioneros discípulos discípulos del Señor El discípulado Se vive Aprendiendo del Señor Y él también Nos enseñó A vivir En familia A reconocer Los roles familiares Y a formarse Y a aprender De El Padre y la Amada Donde Podemos Entender Lo que verdaderamente Es amar Ahí En nuestra familia Ahí Con la invitación De nuestra Familia Y con un amor Y con un amor De nuestra Recar Podemos Entender La inlexidad De la voz De Dios Porque Sentimos Lo bueno Y sentimos La confianza Y experimentamos Toda Actitud Amén Que directamente Viene Hacia nosotros Donde Somos Tomados En cuenta Como personas Cuidar Nuestra Familia Orar Por nuestra Familia Reunir A nuestras Familias Convivir En familia Y adorar En familia Por eso Le vamos a pedir Al Señor Que bendiga Todas Nuestras Familias Que nos Conceda Un verdadero Cedo Apostólico Que seamos Radicales En nuestras Actitudes Contra El pecado Y que Jamás Nos permita Ser motivo Descarnado Es decir Ser motivo De pecado Para otras personas Que siempre Luchemos Por Vivir En el Evangelio Y ser Discípulos De nuestro Señor Jesús Que haces Amén 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 Amén